Ahí está, más información en esta mañana en la radio y volvemos a hablar de deportes y en este caso de otro de los pehuajenses que nos estuvo representando en una competencia más y con excelente nivel, estamos hablando de Fabián Oreckia que ya está en línea Fabián, buen día, muchísimas gracias por atendernos No, buenos días a vos, Andrea Fabián, bueno, esta vez el escenario fue Uruguay y el resultado una vez más excelente Sí, la verdad que sí, que competimos en Uruguay en un torneo nacional y tuvimos la suerte de salir primero hasta el disco como lanzamiento de bala y conseguir un tercer puesto en lanzamiento de jabalina el día sábado Contanos cómo se dio la competencia, cómo te sentiste vos en lo personal Sí, la competencia fue un nivel alto la mayoría del barcete, éramos 26 en lanzamiento de bala la mayoría yo no los conocía, eran todos uruguayos y bueno, como siempre tuvimos la suerte de participar de participar un viaje también, no tanto como en Bolivia y conseguir un buen resultado Fabián, bueno, lamentablemente y como siempre casi a último momento se determina la participación en este caso también, gracias a la colaboración de los pehuajenses pudiste estar presente Sí, sí, viajar es caro, más a otro país pero gracias a Dios, como desde hace cuatro años la gente me viene dando una mano muy grande y bueno, la ciudad de la municipalidad la ciudad de la gente de acá de Pehuajó están haciendo de que yo pueda estar participando en todos estos lindos torneos En lo personal y teniendo en cuenta esto de que no conocías al resto de los competidores y de la exigencia de esta competencia de todas maneras lograste sentirte bien Sí, estaba el campeón uruguayo que es de apellido Torres había un señor Echeverry muy bien preparado físicamente no solo eso, sino también tenía la ventaja de que ellos eran la mayoría de Montevideo de Colonia, de pueblo ahí cerca donde se hizo la prueba así que bueno, llegamos cansados son viajes largos aparte yo venía de participar en un torneo grande de Bolivia se me juntaron dos torneos grandes y bueno, ya me invitaron a pedir otro torneo más pero vamos a descansar un poco y después sí, seguir estrenando para llegar bien al fin de año que son otros torneos bien lo próximo es directamente fin de año y mirá, me invitaron para ir al Nacional de en Bolivia que no creo que vaya porque son torneos lejos me invitaron para ir a Brasil, Chile pero yo creo que eso lo vamos a dejar a todos lados y vamos a ver si podemos hacer tres torneos de acá a fin de año y más cerca de fin de año también bien bueno, tiene que ver un poco también con la preparación física con el descanso que también es necesario sí, sí unos son los costos y otros que no estoy bien físicamente esto hace un desgaste y se me juntaron dos torneos grandes más los viajes hace que estoy muy dolorido de los codos, de rodillas y más el cansancio así que vamos a descansar por lo menos 15 días full y después empezar a estrenar un poco para llegar a hacer dos o tres torneos más de acá a fin de año bien Fabián, se sigue sumando un muy buen currículum a lo que es tu participación en diferentes competencias digo, no hubo hasta ahora una participación en la que no trajeras una medalla no, no como siempre digo tengo unos cuantos torneos hace dos años y medio prácticamente de que vengo saliendo siempre primero ahora estoy participando mucho afuera en otros países conociendo a otros atletas y cada vez se ven a la ventaja de que se gana pero se traen primero puestos y eso es importante para que la gente también crea en uno y colabore para seguir participando en los distintos torneos Fabián, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y por contarnos un poco de tu experiencia una vez más felicitaciones y gracias por representar a Pebojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!